Diplomáticos de Guaidó no negociarían la salida de Nicolás Maduro Luis Almagro se sumó, y llamó ridícula la propuesta de algunos países que promueven los diálogos Carlos Vecchio, el nuevo embajador de Venezuela en Estados Unidos asignado por Juan Guaidó y Luis Almagro el secretario general de la OEA, en la rueda de prensa en Washington este miércoles encuentra la validación de el cazamentiras al final de la noticia